Bienvenidos a esta nueva conferencia, a esta nueva sesión del ciclo que estamos teniendo sobre la Italia del Sur. Le comentaba a Hugo esas afirmaciones que hicieron muchos de los grandes viajeros franceses, alemanes, que hacían ingleses, que hacían el Grand Tour, ese viaje iniciático necesario por el mundo culturalmente más rico. Entre otros hay unos muy conocidos, os suena la figura de Stendhal, el famoso mal de Stendhal, cuando ante la contemplación de tanta belleza, pues ponerte enfermo. Otro gran viajero que nos dejaron unos testimonios magníficos es Goethe, el gran sabio alemán. Tenemos también John Henry Newman, inglés, y tantos otros. Y hay algunas afirmaciones muy fuertes que os he comentado, como Stendhal, habiendo visitado París, Londres, Roma, Viena, Estambul, decía, Nápoles es la ciudad más bella del universo. O sea, ¿cómo? Pues esa afirmación. Lo mismo dice Goethe y otros muchos. Y me comentaba, claro, es que Nápoles en el siglo XVI y comienzos del XVII, yo creo que hasta la gran peste, pues claro, era una potencia tremenda. Esta es la historia también, que uno está en lo más alto y comentábamos también qué bonito sería y qué difícil que Nápoles se pudiera todo él recuperar, porque tiene tantísimo patrimonio. Vamos a acercarnos, nos hemos estado acercando a la antigüedad griega, romana, hemos hecho un recorrido por la Edad Media, por el Renacimiento, un poco sin poder entrar en muchísimos detalles, porque nos llevaría muchísimo tiempo. Nos hemos acercado también a la creación artística de ese grande, de ese genio. Ya sé que Carmen, que a ti no te entusiasma tanto como a mí, que es Caravaggio, esos años vividos en Nápoles que nos dejaron tantas maravillas. Y hoy vamos a acercarnos a la realidad histórica, también de un momento muy especial, que es durante esos años de paz, ese reinado de Felipe III, al comienzo del siglo XVII, y con ese virrey tan interesante como es el duque de Osuna. Para hablarnos de esta época, de estos personajes, pues tenemos una persona que domina muchísimo ese tema, que ya le conocéis, el doctor Hugo Huidobro, porque, entre otras cosas, ha dedicado años y años de estudio e investigación sobre este periodo histórico, sobre estos personajes, por lo tanto, nos va a poder decir mucho. Hugo, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias a ti, José Alipio. Yo la verdad es que no he estado todavía nunca en Nápoles, pero tengo muchas ganas de ir. Y sobre todo lo que me gustaría es poder viajar a Nápoles, a la Nápoles del año 1600, a Nápoles tal como era hace 400 años. Porque hoy en día, cuando oímos el nombre de Nápoles, las cosas que nos vienen a la cabeza son ciertas ideas que quizá no tengan mucho que ver con aquella época. El arte, sin duda, el patrimonio artístico de Nápoles es algo que a todos nos viene a la cabeza. Luego hay otras cosas. La pasta, dicen que es muy buena allí, la pizza. Otras cosas quizá más negativas, como la mafia, el atraso, la delincuencia y la brecha norte-sur que existe en Italia, bastante pronunciada hoy en día. Y nada de esto nos vale para comprender esta Nápoles del año 1600. Tenemos que desechar todas estas ideas preconcebidas porque no tienen nada que ver con lo que nos vamos a encontrar en Nápoles en aquel año. Nápoles tiene una buena descripción. Hay una buena descripción para aquel que la haya leído en una novela de Arturo Pérez Reverte, Corsarios de Levante, es la sexta, me parece, el sexto episodio de la serie del Capitán a la triste. Tiene una descripción bastante buena de esta ciudad de Nápoles y la define como el paraíso del soldado. Pero era mucho más que eso. Lo era, pero era mucho más. Nápoles era una ciudad muy populosa. Era la segunda mayor ciudad de Europa en el año 1600. París era la primera y Nápoles era la segunda. Y no solamente tenía mucha población, era una ciudad realmente rica y próspera. Nápoles era algo muy diferente a lo que es hoy en día. Nápoles era la capital, era una capital y actuaba como tal. Era la capital de un reino bastante próspero. El reino de Nápoles, que existía desde la Edad Media, en aquel momento, para que se hagan una idea, tenía la misma renta, producía a su rey la misma renta que la que producía Inglaterra, al rey de Inglaterra en este caso. Con lo que podía ser, tenía la potencialidad de ser tan poderoso como podía ser Inglaterra. Era sin duda un reino próspero. Esto se notaba en el patrimonio, se ve hoy en día todavía, en el patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Nápoles, en las iglesias, en el Palacio Virreinal, el Gran Palacio Virreinal de Nápoles, se va a edificar ahora, entre 1610 y el 17. Y además, era una de las ciudades más importantes para la estructura que tenía montada la monarquía hispánica en Europa, para tratar de controlar Europa, de obtener la hegemonía. Nápoles era uno de los puntales más importantes. Estaba inserto en lo que se llama el Camino Español, la ruta que seguían los soldados españoles hacia Europa. Esta ruta comenzaba en España, que es donde se reclutaba a la mayoría de ellos, se les embarcaba hacia Nápoles, y desde Nápoles, por diversos caminos, por diversas rutas, acudían al centro de Europa, que es donde generalmente se producían la mayoría de los enfrentamientos bélicos. ¿Por qué se hacía esto? Porque Nápoles era el lugar ideal para que los soldados, para que los reclutas, se convirtieran en soldados. Era un buen lugar para eso. Nápoles dispuso del primer cuartel que existió en Europa. Este cuartel todavía hoy en día existe, o existe urbanísticamente, se le llama el Barrio Español de Nápoles. Está aquí, se le puede ver. Aquí son un montón de casitas, todas iguales. Se construyeron en aquella época precisamente para alojar a este gran número de soldados que vivían en la ciudad. Además, el Reino de Nápoles, como era muy populoso, pues era un buen lugar para reclutar nuevos soldados, tanto de infantería como de caballería, que además tenían muy buena fama en Europa y solían resultar bastante bien. El Reino tenía un ejército fijo. Esto no es habitual en Europa. En aquella época, cuando un soberano quería hacer la guerra a otro, tenía que empezar por reclutar un ejército. Hacía la guerra y cuando ésta acababa, a los soldados se les mandaba de nuevo a casa y se convertían en lo que era antes, en campesinos, en labradores, en lo que fuera. En el caso de Nápoles, en el caso de Flandes, por ejemplo, no pasaba esto. Había un ejército fijo allí, soldados profesionales que lo eran a tiempo completo. El Reino de Nápoles sufría diversas amenazas y, por lo tanto, tenía una defensa muy elaborada. Tenía una red de atalayas muy importante que cubría toda la costa y la vigilaba para evitar posibles incursiones enemigas. Y, además, tenía una armada. Y los barcos se construían allí. Por lo tanto, Nápoles era, además, una ciudad industrial para la medida en que podemos hablar de ciudades industriales en el año 1600. Tenía actividades manufactureras muy importantes, de construcción naval y de todos los elementos asociados a ella. Ferrería, fundición de cañones, elaboración de cuerdas, etc. Una gran cantidad de industria. En tiempos de Lepanto se hace un conteo, un censo del número de piezas de artillería que hay en el Reino de Nápoles y sale la cifra de 667, que es muy elevada. Eran más de las que había en España en aquel momento. Esto da un poco, puede dar la medida de lo importante que era este reino en la estructura de la monarquía. Nápoles era, en resumen, una ciudad estable, capital de un reino estable. A diferencia de todos los demás estados que forman el resto de Italia, que no son estables y muchos de ellos tampoco están en paz. Porque en el norte de Italia, la zona que hoy en día consideramos más rica, el norte de Italia estaba dividido en una multitud de principados, ducados, repúblicas y pequeños estados que habitualmente luchaban entre sí. Y, por lo tanto, no era una zona estable y no era una zona próspera, al menos no lo era en absoluto en la medida en que Nápoles lo era. Dentro de la monarquía hispánica, además, el reino de Nápoles tenía otra peculiaridad, bastante curiosa, y era que el único reino, este era el único reino, la única posesión en Europa que daba beneficios al rey. Todas las demás, todos los demás virreinatos, territorios que tenía el rey español en Europa, lo que le producían era pérdidas, era déficit. Aquí entra Portugal, entra Aragón, Cataluña, Flandes, cualquiera que ustedes se imaginen, le producía pérdidas al rey en realidad. Sin embargo, Nápoles no, porque Nápoles tenía una fiscalidad muy alta, pagaba muchos impuestos y el rey obtenía aquí una gran cantidad de recursos que necesitaba luego para sus guerras en Europa, sobre todo. Esta fiscalidad alta producía en Nápoles tensiones, tensiones lógicas, entre los nobles, que no pagaban la mayoría de los impuestos, y el patriciado urbano, la burguesía bastante potente, que sí que pagaba estos impuestos. Y estas revueltas, estas tensiones a veces, degeneraban en verdaderos enfrentamientos, en revueltas que había en la ciudad de Nápoles, porque era una ciudad con una vida muy activa a nivel cultural, había muchos escritores, había mucha producción literaria, entonces en Nápoles también, y artística. Era una ciudad en ebullición, en efervescencia, con una gran producción de todo tipo, y como vengo diciendo hasta ahora, muy relevante dentro de la estructura de la monarquía. Además, Nápoles tenía una posición geográfica muy interesante para alguien que quiera controlar el Mediterráneo central. El reino de Nápoles está en el centro del Mediterráneo y es el lugar ideal para poder controlar este mar. Eso le hacía además vulnerable, porque claro, estaba en primera línea de frente ante ciertos enemigos que la monarquía tenía. Además, Nápoles era un lugar muy importante desde el que ejercer la diplomacia. No solamente las acciones militares eran importantes, sino que la monarquía hispánica utilizaba la diplomacia constantemente para tratar de imponerse en Europa, de ganar el dominio. Y Nápoles era un centro diplomático de primer nivel, como vamos a ver. Por otro lado, siempre fue importante el poderse comunicar las dos ramas de la familia Habsburgo en Europa. Como sabemos, los reyes españoles eran Habsburgo en esta época y la otra gama de la familia eran los que ostentaban el imperio, los que estaban en Viena. Y la comunicación entre ambas ramas nunca fue del todo fácil, porque los territorios que había entre medio muchas veces eran de estados enemigos. Y sin embargo, a través de Nápoles se podía ejercer, se podía crear esas líneas de comunicación por la vía marítima, porque aunque el imperio vivía prácticamente, el imperio centro europeo, vivía prácticamente de espaldas al mar, sí que tenía un pequeño tramo de costa y, por lo tanto, ese nexo naval entre Nápoles y el imperio era de suma importancia. En Nápoles, quien manda es el virrey. El verdadero soberano es el rey de España, claro, pero nunca fueron allí. Al menos en el ejercicio de su cargo nunca fueron. Entonces, nombraban un virrey que era el que se encargaba de gestionar, de administrar este territorio. El cargo del virrey era realmente importante. No solamente administraba, sino que también se encargaba de la defensa del mismo. Y lo hacía con una amplísima autonomía. Mayor aún con Felipe III que la que tuvo con Felipe II. Felipe II era muy dado a control, era muy controlador, era muy dado a tener muy atados a sus virreyes para que no se salieran de las directrices que él les marcaba. Felipe III les dio mucha más libertad y eligió, además, muy bien a quien mandaba de virreyes de forma que los resultados fueron sorprendentemente buenos. El virrey de Nápoles generalmente era alguien que cuando se le mandaba allí se les mandaba por un periodo corto de tres, cuatro, cinco años. Si lo hacían muy bien podían repetir, pero no era habitual. No era habitual que repitieran porque se consideraba oportuno, se consideraba adecuado ir variando ese poder para que estos virreyes no se asentaran demasiado en este lugar. Siempre se mandaba a alguien que tuviera ya experiencia. Generalmente alguien que ya había sido virrey en algún territorio menor. Por ejemplo, en Sicilia que era otro reino de la monarquía, lo ven ahí en el mapa. Sicilia era también un territorio importante pero de menos nivel digamos que Nápoles. Quien en Sicilia lo hacía bien podía pasar a Nápoles. El que lo hacía mal no. Y hubo casos. Por ejemplo, el marqués de Villena que es un título que seguramente les sonará a muchos de ustedes sobre todo si han visto la serie de Isabel hace unos años en televisión española. Los Pacheco eran uno de los protagonistas. Bueno, una familia realmente importante en Castilla con mucho poder pues el marqués de Villena cuando fue enviado de virrey a Sicilia lo hizo muy mal y rápidamente se le mandó volver a España y ya no se le dio otra responsabilidad semejante. Por lo tanto, a Nápoles iban los mejores. El que tenemos cuando llega Felipe III por ejemplo es Enrique de Guzmán que es el conde de Olivares y va a ser el padre del famoso conde duque de Olivares. Aquí van solamente familias muy importantes nobles de primer nivel digamos de los más importantes que hay en España. A este a Olivares le va a suceder el conde de Lemos luego el de Benavente y por último en 1616 va a llegar al virreinato de Nápoles Pedro Tellez Girón el cuarto duque de Osuna alrededor de cuya vida voy a intentar construir la segunda parte de esta conferencia. El virreino es el único poder que hay en Nápoles necesita un contrapeso porque si tuviera un poder omnímodo podría volverse peligroso sobre todo si se sale de las directrices que se le marcan entonces esto pasaba en todos los reinos de la monarquía se establecían una serie de contrapesos para que su poder siempre pudiera ser contestado por alguien limitado de alguna manera en Nápoles había un parlamento un parlamento que como ustedes estarán ya imaginando no se elegía de forma democrática por votación en el parlamento de Nápoles se sentaban 35 representantes de la nobleza y un representante de las clases populares que no del pueblo nada que ver este representante de las clases populares representaba a aquellas personas de Nápoles que eran muy ricas pero no eran nobles es decir la burguesía y aunque fuera solo uno era un personaje de gran importancia porque el virrey que solía estar enfrentado con la nobleza en muchas ocasiones se solía liar con él de forma que su peso a veces era superior incluso al de los otros 35 representantes hemos dicho que Nápoles es un territorio que está situado en el centro del Mediterráneo y que es una importancia geográfica esencial delante tiene un rival un rival muy peligroso ya se pueden imaginar cuál es es el imperio otomano el imperio otomano durante todo el siglo XVI está en expansión se va expandiendo por Europa tanto por tierra como por mar por mar es detenido en la batalla de Lepanto detenido no quiere decir que perdiera las conquistas que ha hecho hasta ese momento quiere decir que no pudo seguir avanzando en ese momento pero su idea fue siempre retomar el avance y proseguir más adelante en cuanto pudieran el reino de Nápoles estaba en primera fila y ya había sido invadido por Turquía en el año 1480 hubo un pequeño desembarco bueno pequeño en la ciudad de Otranto al sur de Nápoles hubo un desembarco y costó más o menos un año y varias expediciones militares echarles de allí por lo tanto la defensa de Nápoles era de gran importancia porque detrás de Nápoles quien estaba eran los territorios del Papa y Roma sí que no podía perderse en manos de los musulmanes en este caso porque eso sí que sería un gran desastre para toda la cristiandad así que Nápoles la defensa de Nápoles era siempre un asunto de primer nivel y todos los años en la corte en la corte de Madrid y en la corte de Nápoles se discutía la posibilidad de que ese año bajara el turco o no bajara esta expresión de bajar el turco aparece muy frecuentemente en la documentación significa si el turco si los turcos iban a organizar o no una expedición por el Mediterráneo había años que sí lo hacían en 1615 lo hicieron y fueron a por Malta solamente que en Malta se les resistió al año siguiente lo iban a volver a intentar y la armada de Nápoles salió a buscarles y les paró los pies en otra batalla menos conocida la de Cefalonia que impidió que la armada de Turquía atacase Nápoles pero siempre había que estar pendiente de ellos ninguna autoridad en el Mediterráneo occidental podía bajar la guardia porque el imperio turco era un rival realmente peligroso y para saber si iba a bajar o no iba a bajar si iba a venir o no iba a venir pues lo más importante era tener una buena información y la información se obtenía sobre todo con espías los virreyes de Nápoles uno de los papeles que uno de los de los encargos que tenían era crear una buena red de espionaje que funcionara estableciendo agentes en las ciudades más importantes del Mediterráneo para que pudieran proporcionar esta información todo el mundo lo hacía cualquiera podía ser un agente un comerciante un soldado un religioso podían ser agentes de espionaje en realidad todo el mundo espiaba a todo el mundo claro como se hace un poco hoy en día y en Nápoles existían también espías de todas las potencias rivales de la monarquía ya fueran enemigas en ese momento o no los virreyes lo sabían y crearon también a su vez grupos de contraespionaje en Nápoles para tratar de descubrir a estos informadores después de Lepanto después de 1573 se dio una tregua una tregua no oficial no escrita en principio entre Felipe II y el sultán de Constantinopla esta tregua duró unos 20 años más o menos hasta que ambos murieron y cuando murieron ellos la tregua murió también y dio paso a una guerra de baja intensidad en la cual ya no se produjeron grandes batallas como aquella pero sí se produjeron muchas otras más pequeñas escaramuzas en las que a veces había un número elevado de barcos implicado desembarcos pequeños ataques una guerra de baja intensidad que no pararía en bastante tiempo además hacia el año 1615 el imperio otomano sufrió una serie perdón en 1605 el imperio otomano sufrió una serie de problemas internos derivados de una ausencia de poder porque en pocos años se sucedieron cuatro sultanes diferentes unos mataron a otros hubo una serie de conspiraciones en los palacios de Constantinopla asesinatos de todo tipo y al final se generó una especie de vacío de poder que aprovecharon muchas de las regiones que habían sido conquistadas por el imperio otomano en el siglo XVI para buscar la independencia y se produjeron por tanto rebeliones en una gran cantidad de sitios en Grecia en Albania en Serbia en Georgia también en territorios musulmanes en Líbano los drusos se rebelaron también y todos estos pueblos que se rebelaban contra el poder de los otomanos buscaban ayuda para sacar adelante su rebelión y a quién podían pedir ayuda sino al monarca más importante de la cristiandad que era el rey de España y para pedirle ayuda lo que hacían era enviar emisarios enviar embajadores que eran recibidos siempre en Nápoles porque otro encargo del rey de Nápoles era gestionar toda la política exterior toda la política mediterránea de la monarquía la gestionaba él él recibía a estos embajadores les escuchaba atendía en la medida que podía sus propuestas y si creía que valía la pena implicarse en esas rebeliones pasaba informes a Madrid donde se estudiaban en el Consejo de Estado en varias ocasiones se estudiaban estos informes para la posibilidad de implicarse de una forma más importante para tratar de esta manera de restar fuerza al imperio otomano que además tenía otro enemigo muy importante así como por la parte occidental su gran enemigo era la monarquía hispánica por la parte oriental había otro imperio que era su enemigo y era el imperio persa el imperio perso en aquel momento estaba gobernado por Abbas Abbas I el fundador de la dinastía Abbasida tenía su capital en Isfaján y este soberano buscó también la colaboración de Occidente buscó la colaboración de los monarques cristianos para acabar con Turquía para tratar de acabar directamente con el imperio otomano y uno de los virreyes de Nápoles en concreto el conde de Benavente consiguió establecer un servicio postal que funcionó bastante bien durante unos años un servicio postal que unía Nápoles con Isfaján a través del imperio turco ambos soberanos consiguieron colocar agentes suyos en Alepo una posición intermedia y conseguían mantener un contacto postal bastante fluido a través del territorio del imperio turco así podemos ver que Nápoles era una ciudad de extrema importancia así como muchas veces se ha considerado que Sevilla o Lisboa eran las capitales desde las que se podía dirigir la guerra en el Atlántico o las actividades políticas y militares de la monarquía en el Atlántico Nápoles era lo mismo para el Mediterráneo era la ciudad ideal para hacerlo desde luego también hay otro rival de la monarquía bastante importante recurrente en aquellos años que son las pequeñas ciudades de estado del norte de África estas ciudades estaban pobladas por corsarios que generalmente solían acercarse a las costas de los reinos cristianos a tratar de saquear pequeñas poblaciones o a capturar población para llevárselos y luego pedir un rescate por ellos esta es una guerra de baja intensidad que duró unos 300 años realmente desde el momento en que terminó la reconquista en la península empezó el enfrentamiento con estas ciudades y no acabaría hasta el año 1800 en cuanto a la estrategia para luchar esta larga guerra había dos diferentes en España se prefería ocupar los puertos desde los que actuaban estos corsarios para de esa forma impedirles actuar es lo que se hizo con Ceuta por ejemplo con Melilla de ahí la ocupación de estas plazas que cuando se ocupó por ejemplo Melilla allí no vivía nadie en una ciudad completamente despoblada pero sí que había corsarios que la utilizaban como base se ocupó simplemente para que no pudieran utilizarla en Nápoles pensaban de forma diferente ellos pensaban que lo mejor era tener una armada potente en el Mediterráneo que limpiara el mar de los corsarios y de esa forma se ahorraba el gasto además de tener que proteger unas ciudades que en sí eran inútiles y no valían para nada como Melilla que no producía al rey pues más que gastos y además decían en Nápoles que si había que conquistar algo sería mejor conquistar algo que valiera la pena los viejillos de Nápoles en numerosas ocasiones propusieron al rey conquistar la isla de Rodas o la de Chipre que no solamente hubieran sido importantes de cara a la guerra contra Turquía sino que además producían rentas eran territorios ricos y por lo tanto podían dar algo más que disgustos para este tipo de misiones el reino de Nápoles disponía de una armada como ya hemos comentado pero tan importante como tener una armada es saber usarla y no todo el mundo supo hacerlo a partir de ahora les voy a hablar de una persona de un virrey de Nápoles que sí que supo usar una armada de hecho seguramente en toda la historia de España no hay nadie como él que sepa para qué vale una armada y cómo se usa y les estoy hablando de Pedro Tellez Girón el cuarto duque de Osuna que fue virrey de Nápoles entre 1616 y 1620 un personaje bastante desconocido al que la historia no ha hecho justicia como verán este personaje nace en 1574 y de joven pues era un pendenciero un borracho bueno era de todo absolutamente de todo menos bueno se fue a Flandes más que todo huyendo de la justicia en Flandes se metió en todo tipo de batallas porque le gustaba simplemente fue herido en tres ocasiones luego pasó a Londres en Londres estuvo de espía al servicio del rey durante un par de años y luego volvió a la corte volvió a Madrid en 1608 fue llamado por el rey para que le contara sus aventuras y la verdad es que Felipe III quedó impresionado porque el duque de Osuna hablaba muy bien había vivido efectivamente muchas aventuras y era un personaje muy interesante supo digamos camelarse al rey y este le nombró virrey de Sicilia con solo 35 años se le sombría a nombrar cuando ya eran más mayores pero en este caso se hizo una excepción fue un gran acierto lo hizo muy bien en Sicilia Osuna consiguió acabar con la crisis económica que había en la isla consiguió acabar con los problemas defensivos que había en la isla y de cero unidades de cero galeras que había en la escuadra cuando él llegó pues cuando él se marchó ya había 17 es decir es una labor bastante buena además con la flota que él creó obtuvo bastantes éxitos y eso le granjeó una gran fama cuando su periodo de gobierno en Sicilia expiró Osuna pretendió pasar a Nápoles que es el premio que se daba a los que le hacían bien como ya hemos comentado antes pero tenía un pequeño problema y es que había otro aspirante el aspirante se llamaba Francisco de Castro era hermano del duque de Lemos no era un don nadie y era el que prefería el preferido del duque de Lerma el favorito de Felipe III y luchar contra eso era muy difícil así que Osuna se le abrió su propia estrategia y para conseguir su objetivo envió a la corte a su gran amigo a su gran colaborador y confidente que seguro que ustedes los conocen todos ustedes que se llamaba Francisco de Quevedo Quevedo estuvo viviendo en Nápoles durante años era amigo personal de Osuna Osuna lo envió en este caso de agente para que negociara su pase a Nápoles y no lo envió solo lo envió acompañado de un poderoso caballero que no tengo que decirles quién es y de esta manera el bueno de Quevedo fue allí con una misión muy importante que era comprar las suficientes voluntades para que el rey le nombrara virrey de Nápoles compró dos que fueron las suficientes compró al confesor real no se sorprendan todo el mundo tenía un precio y compró también al duque de Úceda que era nada más y nada menos que el hijo del duque de Lerma y entre los dos consiguieron convencer al rey y de esta forma fue nombrado virrey de Nápoles porque había que jugar fuerte si no lo hacías el otro te podía ganar el otro fue nombrado virrey de Sicilia y bueno pues tampoco lo hizo mal en todo caso le quedaba más futuro por delante no vamos a hablar hoy de él Osuna yo no voy a ocultar mi admiración por este personaje era un personaje especial era astuto era brillante inteligente muy agudo a la hora de hablar era burlón era fanfarrón era un gran orador sin duda mucho mejor que yo bueno su vida está repleta de anécdotas las anécdotas del duque de Osuna hoy pueden parecer un poco fuertes pero hay que ponerse en la época hay que ponerse en el momento en la forma de pensar de entonces para comprender por qué actuaba como actuaba le voy a contar una en una ocasión cuando estaba de virrey en Sicilia en la ciudad de Palermo pues puso un bando comunicó que iba a otorgar una ayuda económica a todos los tuyidos que hubiera por la ciudad y efectivamente aquella mañana pues muchos tuyidos fueron a la plaza principal de Palermo a recibir esta ayuda que el rey que perdón que el virrey les iba a dar el virrey salió al balcón de su palacio cogió un puñado de monedas de plata y las lanzó por la ventana pero no las lanzó donde estaban los tuyidos las lanzó bastante lejos y la mitad de los tuyidos como se puede suponer que no eran tuyidos en absoluto salieron corriendo a por estas monedas y a última hora de la tarde pues todos ellos estaban ya escritos al servicio del virrey como remeros en una galera Osuna odiaba la corrupción no soportaba a los corruptos y a veces era muy severo con ellos había ciertos delitos contra los que actuaba con extrema severidad porque él creía firmemente en el mérito personal lo cual en aquella época dice mucho de este personaje porque no era lo común lo común era creer en los méritos de nacimiento Osuna eran nobles porque nacía noble generalmente Osuna tampoco despreciaba los méritos de nacimiento sabía que estaban ahí sabía que eran importantes para todo el mundo y por lo tanto pues él tampoco podía olvidarlos les voy a poner un ejemplo para que vean cómo pensaba en una ocasión siendo virrey de Nápoles llevaron ante él a seis desertores los desertores desde tiempos antiguos siempre han recibido castigos muy severos pero Osuna con la gente humilde por ejemplo con los soldados podía en ocasiones ser condescendiente y en este caso no los condenó a muerte que es lo que la ley prescribía sino que los condenó a galeras y uno de los seis protestó levantó la mano y dijo que él no podía ir a galeras porque era de origen noble era un hidalgo y Osuna dijo que es verdad que tenía razón que le parecía bien y que como hidalgo tenía ese privilegio y además de ese privilegio tenía ciertas obligaciones como servir de ejemplo a los demás y por lo tanto lo mandó a ejecutar inmediatamente Osuna es un personaje muy cinematográfico es realmente increíble que no se haya hecho nunca una película sobre él si fuera inglés o francés ya habría varias o si en España alguien supiera hacer cine histórico de cierta calidad también tendría alguna vaya usted a saber igual en algún momento conseguimos ver alguna película de su vida porque la verdad es que es un personaje que no hay que inventar con leer un par de libros se puede hacer un guión bueno sobre él y sin duda tendría éxito porque da para mucho cuando llegó al reino de Nápoles se lo encontró en bastante buen estado el Vigey anterior era un administrador muy eficiente y lo dejó en unas condiciones bastante buenas tenía algunos problemas como la fuga de moneda pero eran problemas menores y lo primero que hizo al llegar a Nápoles de Vigey fue lo primero que había hecho al llegar a Sicilia de Vigey y es rechazar el donativo que el parlamento de Nápoles trataba de concederle un sustancioso donativo en dinero que estos parlamentos acostumbraban a dar a modo de bienvenida un arma de doble filo sin duda porque se trataba de algún modo de comprar la voluntad de estos Vigeyes para que luego correspondieran portándose bien y Osuna muy inteligentemente en ambos casos rechazó este donativo para poder hacer luego lo que le diera la gana que es lo que hizo exactamente Nápoles se convirtió desde que él llegó en un centro de proyección del poder de la monarquía Nápoles era muy perdón Osuna era muy activo en política exterior tenía ideas propias algunas eran concordaban con las de Felipe III otras eran más avanzadas digamos que las de Vigey trató de ponerlas todas en práctica nada más llegar él había sido militar como les he comentado había sido soldado en Flandes pero cuando le nombraron virrey abandonó las armas obviamente y se convirtió demostró ser un gran organizador organizador de todo de la economía de los Vigeyes y también organizador por ejemplo de una escuadra de una flota de una armada de un ejército era capaz de organizar prácticamente cualquier cosa con su flota con la flota que él organizó que no estaba formada solo por los barcos del Vigey sino por algunos propios él decidió construir algunos barcos propios que tenían su propio estandarte una bandera negra con la virgen la inmaculada bordada en hilo de plata en medio era un tipo curioso a sus capitanes les obligaba en aquel momento la inmaculada no era un dogma todavía el dogma de la inmaculada es del siglo XIX creo recordar no estoy seguro pues entonces no era un dogma pero el duque de Osuna obligaba a sus capitanes a jurar que creían en el dogma de la inmaculada vamos en la inmaculada y si no no podían ser capitanes de sus barcos vamos que tenía su propia flota que la unía a la flota real para encargarle misiones muchas veces misiones de corsario otro autor un autor muy famoso español le describe a Osuna como el mayor armador corsario de la historia de España y es verdad sus barcos en el mar se dedicaban a hacer la guerra corsaria a todos los enemigos es decir a obtener botines y como lo hizo muy bien como obtuvo muchos botines tuvo un gran éxito y el éxito llama al éxito atrae capitales atrae inversores y atrae aventureros Nápoles era un lugar al que siempre iban muchos aventureros porque era un buen lugar para tratar de hacer fortuna así que de entre todos los capitanes que fueron a Nápoles él pudo elegir tuvo libertad de elegir los que le pareció mejor para sus barcos o para sus ejércitos les voy a citar los nombres de algunos de los capitanes de los barcos de Osuna por si les pueden sonar de algo Diego de Balmaceda Vasco de Acuña Íñigo de Urquiza Felipe Martínez de Echevarría Antonio de Irrízaga también tenía capitanes que no eran vascos había otros también tenía incluso fichaba extranjeros tenía capitanes ingleses franceses a él no le importaba con tal de que fueran leales y que lo hicieran bien que hicieran bien su trabajo el mejor que tuvo fue Octavio de Aragón que luego le traicionó y otro de los mejores que tuvo fue Francisco de Rivera un tipo que no era nadie bueno era un prófugo un prófugo cuando llegó a Nápoles huido buscado por la justicia por unos asesinatos y cuando se fue de Nápoles había llegado al grado de almirante por méritos propios y no era noble es un caso único en la historia de la Armada Española Osuna tuvo una relación especial con la Armada porque era un tema que realmente le gustaba y para trabajar en el Mediterráneo para las misiones en el Mediterráneo él consideraba que las galeras eran el buque más interesante las galeras eran un tipo de buque especial no eran como los galeones funcionaban sobre todo a remo aunque también tenían velas tenían ciertas ventajas y ciertos inconvenientes en la historiografía inglesa que es la dominante en los temas navales siempre están muy denostadas los ingleses siempre dicen que las galeras no valían para nada lo dicen porque ellos no sabían usarlas cuando se usaron contra ellos las galeras consiguieron bastantes éxitos en ocasiones las galeras de Osuna obtuvieron muchísimos éxitos porque él cuidaba el detalle estaba el detalle absolutamente en todo una de las cosas que hacía era visitarlas y esto puede parecer una tontería pero no lo es en absoluto había un dicho entonces que decía que una galera de día en mar abierto se la podía detectar antes por el olor que con la vista porque en la galera estaban hacinados unas 300 personas y debía dejar un rastro de olor por donde pasaba increíble el caso es que Osuna sí que fue a visitar sus galeras se preocupó de que los remeros que eran esclavos tuvieran una buena alimentación y tuvieran una buena salud porque sabía que si estaban bien alimentados y estaban fuertes las galeras funcionarían mejor y además se preocupó de que estuvieran a la última estos barcos y como era amigo personal de Galileo cuando Galileo le enseñó ese artefacto que había descubierto que él le llamaba anteojo de larga vista y que hoy llamamos catalejo o telescopio pues Osuna rápidamente se interesó y le compró un lote eran artesanales tenía que fabricarlos él en su taller le compró un lote de forma que estos buques españoles fueron los primeros del mundo en estar dotados de un catalejo que para que se hagan a la idea en aquel entonces suponía una ventaja táctica importantísima era prácticamente como los primeros barcos que llevaron un radar una galera con un catalejo era capaz de detectar al enemigo mucho antes de que éste le viera a él y les dio una gran ventaja táctica que supieron aprovechar en ocasiones además otra de las cosas que hizo fue vaciar las cárceles de Nápoles porque un preso que está en la cárcel consume recursos y un preso que está remando en una galera también consume recursos pero además pues hace algo digamos en favor del reino y con sus galeras y con sus galeones logró un montón de botines y los botines los usó de una manera bastante inteligente como cabía esperar de él por ejemplo haciendo regalos a la corte porque de esa forma aumentaba su prestigio y tenía contento a todo el mundo en especial al gay que es quien le había nombrado para ese cargo otra de las cosas en las que utilizó sus botines fue en lo que hoy llamaríamos gasto social es decir subvencionar a las ONGs locales que por supuesto existían entonces muy parecidas a las que hay hoy en día aunque quizá con otras misiones había organizaciones que se dedicaban a poner dote a las hijas de familias pobres organizaciones que se encargaban de dar un sustento a las viudas había una serie de organizaciones en Nápoles eran muy importantes porque era una ciudad muy grande en la que había también mucha gente pobre y necesitada y él pues dedicó una parte de sus botines a obtener el favor de esta gente pobre lo cual le vino muy bien más adelante cuando tuvo problemas y no solamente hacía regalos a los pobres y a sus amigos también los hacía a sus enemigos antes hemos visto como Lerma trató de que fuera otro el que fuera de Virrey de Nápoles bueno pues cuando Lerma viendo lo que estaba haciendo Osuna con sus barcos sintió envidia y trató de hacer lo mismo le pidió ayuda y Osuna le envió barcos le envió técnicos le envió marineros y le envió 550 remeros para esa escuadra de galeras que Lerma quería montar de esta forma Lerma ya nunca se volvió a meter con él ya no volvió a ser su enemigo nunca como vemos hacía un uso inteligente de los botines también manejaba bastante bien la herramienta diplomática en aquel momento cuando él llega al poder en Nápoles la mayoría de estas rebeliones de las que he hablado antes en el Mediterráneo ya no están activas pero hay una que sí que está aquí en lo que hoy es la península del Peloponeso al sur de Grecia había una rebelión bastante activa que Osuna apoyó incluso antes de comunicárselo al rey le envió toda la ayuda que pudo porque sabía que tener una rebelión activa en territorio continental hacía que el Imperio Otomano estuviese más volcado en reprimir esa rebelión que en combatirle a él y de esa forma podía apartar un enemigo o hacerlo menos peligroso también tenía relaciones con unas con un pueblo pirata que vivía en el mar Adriático los Huscoques no sé si habrán oído hablar de ellos estas personas eran muy poquitos unos 2.000 vivían en la ciudad de Seña al norte del Adriático y eran refugiados que habían huido del avance otomano durante el siglo XVI y se habían refugiado en una pequeña ciudad costera prácticamente inaccesible desde el exterior y desde allí se dedicaban a vivir de la piratería de capturar barcos sobre todo venecianos porque era Venecia lo que tenían enfrente estos rápidamente Osuna los identificó como unos posibles aliados les permitió vender sus botines en Nápoles incluso trató de la posibilidad de asentarlos en el territorio de Nápoles y se ganó su amistad supo ganarse su amistad para poderlos utilizar más adelante si se daba el caso para apoyar alguna de las rebeliones que había contra el imperio otomano dentro del imperio es decir se ganó un aliado más estos piratas vivían en una zona costera que en teoría pertenecía al hermano a Fernando II de Estiria pertenecía a la región de Estiria su soberano era Fernando II el hermano de la reina de España y por lo tanto aliado de Felipe III y este territorio era el que usaba Nápoles para establecer ese nexo del que he hablado antes de comunicaciones entre el imperio y Nápoles por lo tanto tenía un doble interés el mantener a estos piratas allí porque de esa manera mientras estuvieran ellos otras potencias como Venecia que también ambicionaba ese territorio no podían hacerse con él estos piratas usaban barcos ligeros eran una especie de guerrilla del mar no eran especialmente peligrosos para los españoles por eso en parte se les dejó trabajar allí pero para Venecia sí lo eran y Venecia acabó por declarar la guerra a Fernando de Estiria para que controlara a estos piratas o los exterminara de esta manera Venecia se convirtió en un enemigo de la monarquía hispánica porque en aquellas fechas en aquellos años la monarquía estaba en guerra con Saboya un pequeño territorio del norte de Italia y Venecia comenzó también a ayudar a este territorio de forma que la situación en el norte de Italia se fue haciendo cada vez más tensa cada vez más complicada y el rey utilizó al duque de Osuna para tratar de contener a Venecia amenazando con cortar sus comunicaciones por mar digamos que le declaró la guerra sin declararle la guerra nunca hubo una declaración oficial pero Felipe III le dio la posibilidad a Osuna de actuar por su cuenta en el Adriático capturar barcos venecianos presionarles incluso amenazarles con una invasión como hizo y de esta manera tratar de que Venecia dejara de atacar a los aliados de la monarquía y dejara de apoyar a los enemigos de la monarquía cosa que en cierto modo se consiguió las acciones militares y las acciones diplomáticas se combinaban además con acciones económicas Venecia era muy deficitaria en trigo y su trigo el trigo que necesitaba para comer lo compraba en Nápoles así que también sufrió severos embargos económicos para tratar de que cambiara su actitud como vemos el papel del virrey fue de extrema importancia ya les acabo de comentar que había en el norte de Italia una guerra con Saboya que fue larga duró varios años fue bastante dura y no se podía haber luchado sin las ayudas que Nápoles envió al norte para combatirla los soldados y el dinero que envió hacia el norte todo esto cambió hacia el año 1618 cuando comenzó la guerra de los 30 años esto hizo que la política de la monarquía para Europa se reorientara hacia el centro de Europa y dejara en un segundo plano al Mediterráneo y a Nápoles Nápoles a partir de ese momento pasó a ser un reino de segunda una cantera de la que sacar soldados y de la que sacar recursos para atender a estas guerras de centro Europa y esto le vino muy mal al pobre Osuna porque su influencia decreció un montón sus opiniones dejaron de ser tenidas en cuenta y sus enemigos que siempre tuvo tanto en Nápoles como en la corte de Madrid se reactivaron obtuvieron además la ayuda en Madrid del embajador de Venecia y entre todos ellos surgieron una trama y consiguieron que el rey le desposeyera del cargo de virrey a partir de ese año Nápoles ya no fue lo mismo el virreinato este ya no volvió a ser nunca tan importante para la monarquía como había sido hasta este momento siguió siendo digamos pasó a ser como les he dicho un territorio de segunda división Turquía volvió a atacar en ocasiones en 1620 ya hizo un ataque nada más saber que Osuna se había ido y le salió bien y los posteriores virreyes que hubo en Nápoles no fueron tan relevantes para la política para la política española para la gran política europea siguieron siendo importantes Nápoles también siguió siendo un territorio importante pero entró en una lenta y progresiva decadencia que alcanzaría su momento más bajo hacia mediados de este siglo para volver a repuntar luego al final durante todo el siglo XVIII Nápoles siguió siendo luego una ciudad importante una ciudad relevante para Europa por eso los que hacían el gran viaje nunca dejaban de pasar por allí pero no fue nunca no volvió a ser nunca la gran capital que fue hacia el año 1600 luego vino el siglo XIX con sus revoluciones la reunificación italiana y todos estos procesos políticos que de alguna manera hicieron que el sur de Italia entrara en una especie de letargo del que en cierto modo no ha salido todavía a día de hoy porque a día de hoy el sur de Italia tiene todavía mucho que ofrecer y seguramente no está desarrollando todo el potencial que tiene en absoluto Nápoles no debería ser hoy el final de Italia o la parte menos desarrollada la más pobre debería ser una ciudad puntera una zona puntera y no lo es con lo que Nápoles tiene un gran potencial de crecimiento tiene un gran futuro quienes la conocen quienes han estado allí dicen que todavía se pueden distinguir en la ciudad los vestigios de aquella gran capital cosmopolita innovadora y casi legendaria que les he intentado describir yo también los buscaré cuando vaya y les animo aquellos de ustedes que vayan a ir al viaje de Nápoles a que los busquen a que no se dejen influir por los actuales clichés y estereotipos que corren sobre esta ciudad y que no les oculten el verdadero espíritu de esta metrópoli fascinante que fue Nápoles en el año 1600 muchas gracias aplausos 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 Gracias.